Quiero darte una cordial bienvenida al canal de líder del emprendimiento. ¿Sabes por qué deberías de hacer marketing emocional en tu empresa? En este video vamos a analizar el concepto, conoceremos algunos ejemplos y abordaremos las ventajas de utilizar este tipo de marketing. Al momento de crear una estrategia de marketing, una de las partes más complicadas es conectar adecuadamente con la audiencia. Que el mensaje que pretende comunicar la marca logre alcanzar el lado más emocional del usuario. Es decir, que la marca muestre un lado más humano que conecte con las personas. El mundo digital ha nivelado e igualado la comunicación entre empresa marca y audiencia o cliente potencial. Anteriormente la marca solo se enfoca a lanzar mensajes unidireccionales a un entorno en donde el cliente es el que manda. ¿El cliente manda? No porque la empresa lo haya decidido así, sino porque en la actualidad el cliente tiene el poder de la decisión de compra, de prescripción y de crítica. El cliente tiene voz, voto y poder de viralidad dentro de las redes sociales y el entorno digital. Ahora tiene la posibilidad de crear su propia comunidad de seguidores y me gusta. De poder comentar, publicar o realizar una reseña sobre un producto. De poder valorar, quejarse o recompensar. Los contenidos y comentarios del consumidor son públicos y visibles para todo el mundo. Basta con mencionar a la marca o crear un hashtag para etiquetarla. Las redes sociales crean un espíritu social que contribuye a que los usuarios se vayan sumando a la causa y hagan un boicot contra la marca o darle más fuerza para potenciarlas, creando pequeños lobbies. Muchos de los clientes saben y conocen mejor el producto o servicio que incluso la propia marca o el equipo comercial, porque ellos son quienes lo utilizan. Las redes sociales pueden ser un canal de atención al cliente de forma directa, instantánea y visible, para hablar sobre lo bueno y lo malo del producto. En el entorno digital, las marcas deben trabajar el marketing emocional. Tienen que aprender a establecer y diseñar estrategias de comunicación transparente y que descubran el lado más emocional de los posibles clientes. Antes de definir el término, es importante mencionar que aunque se le ponga la etiqueta de emocional, no significa que el objetivo del marketing emocional sea vender. Existe una gran diferencia y es que para conseguir la venta final se debe implementar una estrategia que consiste en enamorar a los usuarios y clientes. Se trata de enamorarlos mediante las emociones. Las emociones son el motor que hace que nuestra vida valga la pena. Cada uno de nosotros hemos vivido experiencias, sentido diferentes emociones y experimentados los sentimientos y precisamente eso es lo que nos hace diferentes al resto del mundo animal. Algunas emociones son alegría, éxtasis, admiración, odio, pena, melancolía, ira por mencionar algunas. Se pueden ir trabajando y desarrollando, y es allí donde el marketing emocional entra en juego para despertar una u otra emoción en función del mensaje y canal a transmitir. En términos más generales, el marketing emocional trata de impactar directamente en las emociones, las emociones. Busca generar un vínculo con los clientes y usuarios mediante la comunicación 360 grados. La persona se debe identificar con los valores más humanos de la marca. Love marks y marketing emocional Los love marks son el más claro ejemplo de marketing emocional es la máxima expresión. Los love marks son aquellas marcas que han sabido humanizar sus valores, aproximarse a las personas. Detrás del trabajo se encuentra el storytelling humanizando la marca y trabajando los atributos y valores, saber enganchar y conectar emocionalmente con los clientes. El marketing emocional ejecuta estrategias de comunicación bien trabajadas cuyo objetivo es emocionar al cliente, conectar con el lado más humano, con el corazón. Uno de los objetivos es hacer que el cliente se sienta inmediatamente identificado. Sentir lo que siente la marca Seguramente recuerdas alguna campaña nostálgica o que te genera tristeza. Aunque también hay campañas que te causan humor o alegría. Algunos claros ejemplos son Bimbo, Médicos sin fronteras, Coca-Cola, Apple. El marketing emocional son historias reales llevadas a la pantalla de un spot que logra conectarnos con ellas. Ventajas del marketing emocional El marketing emocional puede aportarte muchas ventajas. A continuación mencionaremos algunas. Prescripción o recomendación Como las campañas de marketing emocional tienen más impacto en tus clientes fidelizados, ellos mismos tienden a ayudar al momento de recomendar. Tocando el lado más humano En la mayoría de los casos son campañas con un elevado nivel de viralización y comentarios. Mejora la imagen de la marca La percepción de la marca mejora porque se trabajan los valores y atributos humanizando la marca. Se construye una marca más cercana a los clientes. Es más personal. Refuerzan el vínculo con el cliente. Cuando se tocan las emociones, si la campaña conecta y llega, ayuda a reforzar el vínculo con el cliente. El objetivo es hacer que el cliente sienta lo mismo que la marca. Por ese motivo, el grado de identificación es mucho mayor. Aumenta la satisfacción del cliente Si además alguien ya es consumidor o se hace cliente con la campaña de marketing emocional, la compra se verá forzada, lo que incrementará la satisfacción final La marca da un alto valor agregado intangible que el cliente percibe. Mantiene el recuerdo del mensaje Este tipo de campañas tienen un mayor grado de recuerdo por el tipo de mensaje que transmite. Mientras más sensible o más conexión establezca, será mayor la permanencia del recuerdo. Esto ha sido todo del video, muchas gracias por tu atención. Si deseas consultar la información vista, en la descripción encontrarás un enlace al artículo.